Julio González, coordinador político del PRD, informó que esperan que antes del 28 de julio, que finaliza el proceso de inscripción de candidatos ante el Consejo Supremo Electoral, se les regrese la personería jurídica, por lo que están trabajando en la búsqueda de los candidatos en los diferentes departamentos. Toda la Junta Directiva del PRD está trabajando en los diferentes departamentos de cara a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, creyendo que el Consejo Supremo Electoral nos va a regresar nuestra personería jurídica, ya que no hay base legal del por qué la hayan suspendido. El proceso de inscripción termina el 28 de julio de este mes, entonces nosotros creemos que antes del 28 de julio ya nos han regresado nuestra personería jurídica y poder participar en este proceso electoral, porque estamos convencidos que la lucha es cívica y democrática en Nicaragua, y que somos los nicaragüenses los que vamos a resolver cualquier diferencia que exista en materia política. El PRD, además de sus estatutos, tiene un reglamento interno, y en base a ese reglamento interno es que se procede a hacer la elección de candidato. Primeramente, lo reunimos con la Junta Directiva Departamental de cada departamento. Esta lista que proponen los presidentes departamentales pasa a la Comisión Política, luego la Comisión Política la manda a la Junta Directiva, y el Consejo Ejecutivo Nacional es el que al final aprueba los candidatos departamentales, nacionales y parlaciones. 142 nombres son los que vamos a presentar entre propietarios y suplentes, más la fórmula presidencial. González agrega que hasta el momento tienen como propuesta dos candidatos para la elección de presidente. Hemos hablado con el constitucionalista, el doctor Farnora Vendaño, y justamente a participar, nos ha dicho que sí, y hemos hablado con el reverendo Cerrato también, y nos ha dicho que se está valorando el asunto. Estamos tratando de hablar con el doctor Peraza también, para ver si él estaría dispuesto a entrar al mecanismo de que vamos a usar internamente dentro del Comité Ejecutivo Nacional para la elección de este candidato. Noticias 12, Darlen Tellez.